Every time I see you falling, I get down on my knees and pray I'm waiting for the final moment, you say the words that I can't say Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Love me tender, love me sweet, never let me go You have made my life complete And I love you so Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled For my darling, I love you And I always will Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor He muerto y he resucitado Con mis cenizas Un árbol he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy Algo ha empezado If everybody had an ocean Across the USA Then everybody'd be surfing Like California You see I'm wearing their baggies Garage sandals too A bougie bougie blonde hairdo Surfing USA Air Liqui ¡Gracias!